Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 6, el último de la sesión 7 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Ahora que ya sabemos hacer saltos condicionales, ya sabemos tomar decisiones y sabemos implementar lo que en los lenguajes de alto nivel se implementa con instrucciones del tipo IF. IF, condición, entonces, no sé qué, else, no sé cuántos. Pues esos se implementan a bajo nivel de los procesadores utilizando instrucciones de salto condicional. Vamos a ver ahora cómo hacer bucles. Los bucles en los lenguajes de alto nivel tienen sus instrucciones específicas, for, while, repeat, etc. Sin embargo, a bajo nivel, el procesador también utiliza instrucciones de salto condicional. En realidad van a ser saltos hacia atrás, pero con instrucciones de salto condicional para salir del bucle. Como ejemplo, vamos a hacer dos programas muy sencillos. Uno para contar números del 1 al 10, es un programa que me va a imprimir los números del 1 al 10 y va a terminar. Y otro programa que le va a pedir al usuario una cadena de caracteres y va a contar la cantidad de caracteres que hay en esa cadena y va a terminar. Vamos a ver cómo en ambos programas tenemos que hacer bucles. En un caso, para recorrer un contador, para ir desde el 1 hasta el 10. Y en otro caso vamos a recorrer una cadena hasta alcanzar al final. Vamos a hacer dos bucles de maneras diferentes. Los bucles se pueden hacer de muchísimas maneras. Cada programador lo va a hacer de una forma. Yo aquí os voy a enseñar una. En este ejemplo voy a utilizar una. Pero este mismo ejemplo se puede hacer de múltiples maneras. Aquí tengo la plantilla. Vamos a empezar a hacer el programa contador para contar los números del 1 al 10. Tenemos aquí los servicios del sistema operativo que ya los incluyo directamente, las constantes, las incluimos directamente en el fichero servicios.asm. Arrancamos nuestro segmento de código y para contar del 1 al 10 lo primero que necesitamos es un registro contador. Vamos a elegir uno, por ejemplo, el registro T0. Vamos a inicializar el contador a 0 y elegimos, por ejemplo, el registro T0. Nos valdría cualquier registro. Lo ponemos a 0. Ahora es cuando vamos a empezar nuestro bucle. Las instrucciones que queremos que se repitan. Y dentro de este bucle, como queremos contar del 1 al 10 y hemos empezado en 0, pues primero lo que hacemos es que vamos a sumarle al contador 1. Ahora mi contador vale 1. Vamos a imprimir. Vamos a poner aquí esto. Incrementar el contador en una unidad. Vamos ahora a imprimir el número. Imprimir el número. Para ello vamos a llamar al servicio de printint. Lo tenemos en T0. Por tanto, hay que moverlo a A0. De T0 a A0 porque el servicio de printint del sistema operativo tengo que meterle en A0 el número que quiero imprimir. A continuación le meto el código del servicio que lo tengo en la constante printint que está definida en el fichero servicios.asm y llamamos al sistema operativo para que se ejecute mi servicio. Ahora, una vez que ya lo tenemos, vamos a imprimir un espacio para separar los números. Para que no salgan todos los números juntos, sino separados por un espacio. Podríamos poner comas o podríamos poner un barra n, lo que queramos. Para llamar al servicio de imprimir un carácter, tenemos que meter en A0 el carácter que queremos imprimir. En este caso, un espacio. Vamos a meter en A7 el código del servicio printchar y llamamos al sistema operativo para que me imprima el carácter. Y ahora ya esto lo queremos repetir. Pues para repetirlo vamos a hacer un salto condicional. De manera que cuando, si el número, el contador, es menor que 10, repetimos. Y si ya es igual a 10, terminamos. Esto lo podemos hacer con la instrucción branch, es BLT, es salta si es menor, si el contador, que es T0, es menor que 10. Y la instrucción de salto trabaja solo con registros, no nos permite meter valores inmediatos. Así que tenemos que meterle en otro registro, por ejemplo, en el T1. Vamos a meter el número 10. Esto que estamos haciendo aquí es comprobar si T0 es menor que 10. Si T0 es menor que T1, que vale 10, entonces repetimos el bucle. Esto sería un equivalente a un while. Mientras sea menor, pues repite el bucle. Pero si ocurre que ya T0 es igual a 10, sale del bucle. Es decir, este salto condicional ya, en vez de volver a bucle, ya continúa por aquí abajo. Y con esto hemos terminado. Ya vamos directamente al servicio EXIT y ya hemos terminado. Vamos a probar este programa. Lo ensamblamos. Voy a darle aquí al clear para borrarlo todo. Lo ejecutamos y vemos como efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ejecutarlo paso a paso para que veáis el bucle. Bueno, antes de paso a paso vamos a mejorar un poquito este código. Y es que aquí, tanto aquí como aquí tenemos números mágicos. Que no pasa nada. En estos programas son programas sencillos. Pero siempre es mejor utilizar constantes. Ahora que ya sabemos definir constantes, pues vamos a definir la constante incremento. Porque queremos que se incremente los números de 1 en 1. Vamos a ponerlo aquí. Esto sería el incremento. Que para el caso concreto de contar de 1 a 10 el incremento es 1. Y luego vamos a meterle aquí el número máximo de la cuenta. que es 10. En este caso vamos a poner N, 10. Esta constante ponemos aquí INC, de mayúsculas. Y este número aquí, esta N, le ponemos un 10. De... N mayúscula. De esta forma, ahora, esto me cuenta del 1 a 10, pero si queremos cambiar la cuenta, simplemente hay que cambiar las constantes. Esta es la cuenta de antes, esta es la nueva cuenta de ahora. Vamos a depurarlo, pero para depurarlo vamos a cambiar la cuenta. Vamos a disminuirla. Por ejemplo, que cuente hasta el 5. Si esto ahora lo ensamblamos, borramos la consola y lo ejecutamos, veis como me cuenta hasta el 5. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a borrar la consola. Inicialmente partimos de aquí. T0 vale 0. Aquí nos vamos aquí a T0 vale 0. Lo voy a poner en decimal. T0 vale 0. Empezamos aquí. Vamos a ver aquí las constantes. Bucle la tenemos a partir de la dirección 4. Con lo cual, este es el bucle. A partir de aquí es donde se va a repetir. Dentro del bucle lo primero que hacemos es incrementar. T0 se incrementa a 1. Ahora lo vamos a imprimir. Aquí se me imprime el 1. Ahora imprimimos el espacio. Aquí no lo vemos porque se imprime un espacio, pero como no hay nada, no lo vemos. Y ahora hacemos el salto condicional. En T1 metemos un 5. ¿Dónde está? T1 hemos metido un 5. Y se hace la comparación. Ay, perdonad que le he dado sin querer al play. Sí, esto me pasa. Esto es paso a paso para ejecutarlo todo. Vamos a ir donde ya estábamos. Aquí, en el 5. Estamos aquí. Y ahora, como T0, que vale 1, es menor que 5, pues nos va a saltar a bucle, que es la dirección 4. Vamos a comprobarlo. Le damos el paso. Y efectivamente me salta a la dirección 4. Y repetimos el bucle una vez más. Con lo cual, ahora, en la siguiente pasada, T0 vale 2. Se imprime un 2. Y voy a meter, vamos a meter justo antes de la instrucción del salto, aquí vamos a meter un breakpoint. Lo vamos a parar. Le damos aquí al paso. Y ahora lo ejecutamos. Se me ha ejecutado el siguiente, ¿veis? 3. Luego, el siguiente, perdonad, aquí 4. Y ahora, T0. T0 me vale 4. T0 es menor que T1, que es 5. Con lo cual, el bucle se va a repetir una vez más. Esta vez lo voy a hacer a mano. Seguimos por aquí. Se imprime el 5. Y ahora, se hace la comparación. Este 0 menor que T1, es decir, es 5 menor que 5, no. Por tanto, continúa por aquí. Y termina. ¿Veis? Termina. Mi programa termina. Y me ha impreso los números. Usando la instrucción de salto condicional, pues, hacemos bucles. Insisto que las condiciones pueden ser diferentes. Yo he utilizado aquí BLT. Pero podéis utilizar branch if equal, branch if no equal. Eso ya hay infinitas maneras de hacerlo. Y con todas podemos conseguir lo mismo. Como segundo ejemplo, pues, vamos a hacer uno que le pida al usuario una cadena y cuente la cantidad de caracteres que hay en esa cadena. Yo aquí ya he dejado una primera plantilla. Vamos a hacer que primero se imprima la cadena, introduce la cadena. Y a partir de aquí vamos a hacer el programa. Se imprime el mensaje. Esto es para el resultado. Aquí vamos a imprimir la longitud de la cadena. Que luego la imprimiremos aquí y terminaremos. Entonces, lo que hacemos ahora es que le vamos a pedir al usuario, pedir al usuario la cadena. Eso lo sabemos hacer. Para pedir una cadena, tenemos que poner primero la dirección de donde queremos que se almacene en memoria. Esta es una cadena definida en tiempo de ejecución. Por tanto, hay que reservar espacio en memoria. Vamos a llamarlo, por ejemplo, cat. Cadena. Vamos a poner punto space. Y le vamos a dar un tamaño definido con la constante max. Y vamos a meter, por ejemplo, que el tamaño sea de 100 bytes. Da igual. Vamos a meter cadenas cortitas. 100 bytes. Bien, pues ahora cargamos en A0 la dirección de donde queremos que se almacene la cadena introducida por el usuario. Metemos en A1 la cantidad máxima de caracteres para no desbordar ese espacio. Y ahora metemos en A7 el servicio de readString y llamamos al sistema operativo. Equal. Con esto me va a pedir la cadena. Ahora, una vez que hemos pedido la cadena, pues vamos a empezar a contar. Y para contar lo mismo necesitamos un contador de caracteres. Vamos a poner un contador de caracteres. Usamos un registro. ¿Qué registro? Pues el que nosotros queramos. Por ejemplo, el T0, que es el primer registro temporal que lo tenemos sin usar. Pues vamos a iniciar, inicializar nuestro contador T0 A0. Y ahora empezamos el bucle. Hacemos aquí un bucle que se va a repetir y lo primero que vamos a hacer es leer el primer carácter de la cadena. La cadena está almacenada en memoria. Y los caracteres son bytes. Por tanto, hacemos un loadByte. Tenemos que definir un registro donde cargar ese byte. Por ejemplo, en el registro T1. Y hay que leerlo. El puntero lo tengo en la dirección A0, que es aquí es donde lo hemos cargado. Aquí, a partir de esta dirección, que es el primer byte de cat. Ahí es donde se ha almacenado la cadena. Entonces, aquí leemos el primer byte de la cadena. Vamos a llamar, esto vamos a poner aquí, leer el siguiente carácter de la cadena. Ahora, este carácter vamos a comprobar si hemos llegado al final. Cuando pedimos una cadena al usuario, metemos la cadena y luego le damos al Enter. Bien, pues este Enter es el barra N, también forma parte de la cadena. Y no lo queremos contar como carácter. Entonces, lo vamos a utilizar para definir el final de la cadena. Así que vamos a comprobar si el carácter que hemos leído es un Enter. Si es un Enter, pues ya hemos terminado. Y los caracteres que tendrá serán los que están en mi contador de caracteres, que inicialmente vale 0. Para hacer la comparación, pues cargamos, por ejemplo, en el registro T2, cargamos el carácter, el Enter, que es el que queremos comparar, y hacemos la comparación. Ahora voy a hacer una comparación de terminación de BranchIfEqual. Si salta a la etiqueta que yo te voy a decir, si el carácter que he leído, que es T1, si es igual a T2, es decir, si el carácter es un barra N, queremos que saltes a fin, es decir, que termines el bucle. Vamos a poner la etiqueta de fin aquí. Y vamos a ponerlo. Si el carácter es el barra N, es decir, el Enter, terminar el bucle. Y si no, quiere decir que tenemos un carácter que es válido. Por tanto, vamos a incrementar nuestro contador de caracteres. Incrementar el contador de caracteres, que lo tenemos en T0. Pues a T0 le añadimos un 1. Y ahora tenemos que apuntar al siguiente carácter. ¿Eso cómo lo hacemos? Apuntar al siguiente carácter. Pues incrementamos la dirección que está en A0. Perdonar, esto es un ADDI. Aquí, A0, lo incrementamos en 1, de manera que se incrementa la dirección en un byte, y apuntamos al siguiente byte de la cadena. Y ahora es cuando queremos repetir el bucle. Ahora, repetir. Le vamos a decir que haga un salto incondicional a bucle. Veis que aquí tenemos dos saltos. Uno que me define el final, me hace un salto para, oye, vuelve para atrás. Y un salto condicional, que es el que me determina si sigo dentro del bucle o salgo fuera del bucle. Esta es otra manera de hacer los bucles. En el anterior hemos metido solo un único branch aquí, que si se cumplía la condición, repetíamos el bucle, y si no, terminábamos el bucle. Y este es otro tipo de bucle, con otra condición. De manera que si ya hemos terminado, si ya, si esto se va ejecutando, terminamos cuando llegamos aquí a fin, y por tanto, una vez que estamos aquí en fin, sabemos que en T0 es mi contador de caracteres, tendremos el número de caracteres, imprimimos el mensaje 2, que me dice, el mensaje 2 me dice la longitud de la cadena, y la vamos a imprimir. Imprimimos aquí, imprimir la longitud de la cadena, el número de caracteres, que los tengo en mi contador, T0. Pues, movemos T0 al A0, y lo imprimimos. Llamamos al servicio de printint, imprimir un número entero, llamamos al sistema operativo, y lo imprimimos. Y ya, terminamos. Este sería mi programa, vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiarlo todo, vamos a ensamblarlo, tengo un error, que me dice por aquí, ah, bien, perdonad, esto lo he hecho mal. Esto es la constante max, se me olvida definirla. Max vale 100. Correcto, ahora ensamblamos, ahora ya sí lo tengo todo bien. Ahora le damos aquí al play. Introduce cadena, hola. Longitud de la cadena, 4. Vamos a probar con otro. Volvemos a ejecutar, y decimos... Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Longitud de la cadena, 9. Vamos a depurarlo paso a paso, para ver un poquito cómo está funcionando esto. Lo reseteamos, le damos aquí al... Ay, no, al play, no, perdón. Vamos a resetear, borramos todo. Vamos a ir paso a paso. Primero se imprime la cadena. Ahora se llama al sistema operativo para introducir la cadena. Vamos a poner hola. Ay, perdón, lo tengo que darle aquí al enter. Esto es. Ya estamos ahora aquí. Si miramos aquí en ASCII, vemos que aquí está la cadena hola. Se ha almacenado aquí en el segmento de datos. Hola. Aquí el barra N y luego el barra 0. Se lee el primer carácter de la cadena. Lo leemos en T1. El primer carácter es la H. Vamos a comprobarlo. Le damos aquí. Lo metemos en T1. Aquí sale el 48. Pero si quitamos este ASCII, vemos que efectivamente el 48 es el código ASCII correspondiente a la H. Ahora comparamos. Oye, T1 en T2 tenemos la A, que es el 10, que es el carácter correspondiente al enter. Oye, el carácter que hemos leído es un carácter enter. Si es así, te vas a fin. Y si no, continúas. Por aquí. Vamos a ver. Le damos. Efectivamente, como no es un carácter enter, continuamos. Incrementamos el contador. Hay un carácter más en la cadena. Incrementamos el puntero. Ahora el puntero me apuntará aquí a la siguiente. Fijaros en la dirección a cero aquí. Ahora vale 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Esta es la cero que se corresponde con esta. Pues la 1 es esta, la O. Con lo cual ahora vuelvo para atrás en el bucle. Y ahora lo que voy a leer es el siguiente carácter, que es la O. Que se me ha cargado aquí. Vamos a verlo. ¿Cuál es el número? El 6F. Aquí está el 6F. Ahí se me ha cargado. El siguiente. Lo mismo. Vamos a comprobar si es el carácter enter. No, no es el carácter enter. Pues continuamos. Es un carácter más válido. Incrementa por nuestro contador. Vamos ya por 2. Vamos aquí al bucle. Volvemos. Leemos el siguiente carácter. ¿Es un enter? No, no es un enter. Pues continúa. Incrementa los caracteres. Vamos ya por 3. Incrementa el puntero. Vuelve para allá. Al principio. Leemos en T1 el siguiente carácter, que es el 61. ¿Es un enter? No, no es un enter. Pues continúa por aquí. Incrementamos el contador. Incrementamos la dirección. Repetimos. Y ahora leemos el siguiente carácter. Y ahora ya sé que es una A. Es el 10. Oye, ¿es el carácter 10? Sí. Sí. Pues vamos a ir a saltar a la tiquita fin, que está en la dirección 40. Que es esta de aquí. Se nos va a ir aquí. Le damos. Y efectivamente se nos va aquí. Antes se ejecutaba por aquí. Ahora salta y se me ejecuta a partir de la dirección 40. Y entonces ya, pues me imprime el mensaje. Longitud de la cadena. Y ahora me imprime el valor entero, que lo tengo en mi contador. 4. Hemos metido la cadena Hola, que tiene 4 caracteres. Y me impreso un 4. Y por último, llamamos al sistema operativo para terminar. ¿Veis? Al final, pues hacer bucles, pues es muy sencillo. Solo se usan las instrucciones de salto condicional. En cuanto has hecho un par de ejemplos, pues ya coges el truco y ya ves fácilmente cómo es esto. Bien, pues ya es vuestro turno. Hemos terminado esta sesión. Ahora toca practicar. Así que os he dejado aquí, como siempre, toda la colección de los ejercicios. Con ejercicios que son muy sencillos. Cada vez se van complicando un poquito más. Por favor, hacerlos. Porque no basta con ver los vídeos. No basta con que veáis cómo lo hago yo. Para asimilarlo. Tenéis que hacerlo vosotros, que vais a encontrar problemas. Y luego podéis mirar las soluciones que están publicadas aquí en las soluciones de la sesión 7. De la 7 y de la 8. En este enlace tenéis publicadas las soluciones de todos los ejercicios. Para terminar esta práctica 3, que va sobre saltos y bucles. Ya no hay, digamos, más teoría. En la próxima sesión veremos más ejemplos de cadenas de caracteres. Veremos algunos algoritmos para trabajar con cadenas de caracteres. Con la idea de seguir trabajando con estas ideas de saltos condicionales. Y saltos hacia adelante y saltos hacia atrás. Esto es todo desde One Academy. Que el RISC-5 os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!